Trabajo con vosotros, sobre todo el tema político. Llevo la información local desde hace ya bastantes años, como para mí son bastantes, son diez, casi. Y aquí estamos, bueno, para abordar este periodo. Yo creo que es un periodo muy extenso, son 18 años, que es tan extenso que casi abarca la vida de un adolescente hasta llegar a la mayoría de edad. Y yo creo que habría que diferenciar posiblemente dos partes. De una primera de gran desarrollo urbanístico, económico, inmobiliario, incluso social, entre 1997 y 2007. Una década de gran cambio, de transformación para la ciudad, principalmente en la imagen, en la fisionomía. Llega el siglo XXI y se habla de grandes proyectos, como la llegada de la alta velocidad, el soterramiento, el pabellón Valladolid Arena o el Auditorio Miguel de Libes. Aunque no todos son hoy una realidad. Pero en la segunda parte todo cambia. A partir de 2007-2008, la economía y la sociedad española viven la primera crisis del nuevo milenio. Una palabra que casi pareció olvidada, pero que golpeó con fuerza en las empresas y en el empleo de Valladolid. Llegaron los recortes, los cierres en el sector de la industria y las pymes, los desahucios, la necesidad de ayudar a las familias que se quedaban sin recursos. Y bueno, por centrarnos un poco en nuestras protagonistas, gracias a los tres, pues en estos 18 años, Ramiro Ruiz Medrano, muy buenos días Ramiro. Hola, buenos días. Se consolidó como presidente de la Diputación Provincial, hasta que dejó el cargo en 2011. Son cuatro años que no le tocan, pero bueno, también estuvo con sus cosas, por lo que ha dado sus cargos de importancia. Esta institución, en la etapa de 97 a 2015, consiguió ser de gran ayuda para los ayuntamientos, sobre todo en materia de servicios, de transporte, con aportaciones importantes para inversión e infraestructura, gracias, por ejemplo, a los planes de inversión a raíz de Villa del Prado, del proyecto urbanístico. También se apostó por el turismo, con centros provinciales, y llegaron el Museo del Vino de Peñafiel, el Parque de los Seis Sentidos, el Museo del Pan de Mayorga, aunque otros proyectos, como Meseta Esquí, pues no salieron tan bien. En esta etapa, Ramiro llegó a la presidencia del Partido Popular de Valladolid, cargo en el que ha estado hasta hace apenas unos días. También a la delegación del Gobierno de Castilla y León, entre 2012 y 2015, y además a las Cortes Regionales. Manuel Soler, no he ido por orden, perdón, pero bueno, buenos días. Comenzó este periodo renovando su cargo al frente de esta confederación, por primera vez, en el 97, si no me equivoco. Y en él se mantuvo durante cuatro mandatos más, hasta 2013. Año en el que decidió dejar esta responsabilidad y poner fin también a una dilatada experiencia al frente de la empresa familiar. Como máximo representante de los empresarios, defendió el crecimiento de las pymes a través de la innovación y de las exportaciones, que trató de que hubiera una mayor relación entre la empresa y la universidad, y buscó posicionar a Valladolid como un buen lugar para invertir. Y por último, Javier León de la Riva, buenos días, alcalde. Era en 1997, era casi un alcalde novato, por decirlo así, con la L de... Pero bueno, sí. Llegó al final de la etapa como el más longevo de la historia de la capital. 20 años al frente del consistorio, gracias a cinco mayorías absolutas, de las que cuatro fueron en este periodo que hoy abordamos. Pero al final, en 2015, llegó con sabor agridulce, pues además de perder la alcaldía, pese a ser el candidato más votado una vez más, quedó inhabilitado por sentencia judicial para el ejercicio de cargo público. Pues empezamos, si les parece, por el... un poco el cambio de imagen en la ciudad, de... porque lo hemos comentado ahora la prensa, ¿no? Por empezar en el 97, después de... con la renovación de la Plaza Mayor en marcha, ese mismo año se inauguró, a finales de año. A partir de ahí, fueron muchos espacios de la ciudad los que fueron rehabilitándose o cambiando de cara, como la Plaza Zorrilla, la Cerrarre Coletos, del Teatro Calderón, incluso el Duque de Lerma, que reabrió como edificio de vivienda. Se construyeron también nuevos puentes, el de la hispanidad de Condesa e Islo, y se radicó para siempre el poblado de la Esperanza. Así que... me dejo... Bueno, ya que he tocado esto, quizás el San Calderón de la Riva, si os parece. Bien, buenos días. Buenos días, y comenzaréis por lo que el otro día omití, que es por felicitar a la CUE por su 40 aniversario. Sabéis que inicialmente estaba proyectado este desfile, digamos, por aquí, en cuatro décadas, pero justamente para evitar que yo estuviera en tres, por razones de esa once vida a la que se acaba de hacer referencia, pues se ha preferido alargar hasta el año 15, dejar estos dos últimos años para que quien me sustituyó en la alcaldía pueda estar aquí. La realidad es que, pues sí, en el año 97 era casi un alcalde en prácticas, como bien decías, pero hay que recordar que yo accedí a la alcaldía teniendo la primera mayoría absoluta en el 15. Estuve seis años con un presupuesto heredado y prácticamente consumido, pero como dije el otro día, y reitero hoy que hay bastante más audiencia, un ayuntamiento económicamente saneado, me encontré en Concao Serrara, tampoco me dirigí a buscar ni encargar a ninguno de mis concejales que se dedicara a urlar en los papeles mirando a ver qué habían hecho mal en los 16 años del alcalde Rodríguez Golaños, sino que me diga a trabajar por el presente y el futuro de la ciudad. De lo que decía el otro día, tomar Rodríguez Golaños, yo lo dije allí, lo reitero, suscribo prácticamente todo, pero tengo dos pequeñas diferencias. Una, decía que inicialmente, vamos, para él inicialmente y ahora había dos, barreras en la ciudad, una en la vía ferrea y la otra en Pisuerga y que no se había hecho nada. Yo creo en Pisuerga modestamente que sí se han hecho muchas cosas y ahora me referiré a alguna de ellas y efectivamente la barrera del ferrocarril sigue ahí y mucho me temo que por muchos años. Y la otra que decía que Valladolid tenía que apostar por ser la capital más importante del noroeste de España. Yo creo que ya lo es, que hace ya muchos años Valladolid es la capital más importante no solo del noroeste de España, sino del noroeste en Venezuela. Cuando accedí en el 95 a la alcaldía lo que me propuse fue hacer un gobierno corto, un gobierno austero, un gobierno no para colocar a todos los que iban en la lista. Algo que aprendí de José María Alnar cuando me inicié en política en el gobierno en el año 87 porque mi buen amigo Bolaños cada vez que ganaba las elecciones colocaba a todos en dedicaciones exclusivas. Yo hice el fenómeno al revés. Estructuré el ayuntamiento en las áreas que yo entendía, dimos dedicación exclusiva a los que iban a dedicarse a eso y los demás no dejaron y siguieron viviendo de su sueldo, de su actividad profesional. Por lo tanto, nos planteamos la austeridad desde el primer momento. Yo creo que en 20 años el alcalde ya ha comprado un coche. Fue el primer Versatis que llegó a Valladolid que me dejó la Renault para probarlo y cuando ya llevaba seis meses probándole le decía que sí que se nos quedábamos con él para la alcaldía pero que ya era un coche de segunda mano y que por lo tanto había que pagarlo como coche de segunda mano y así fue. En 20 años no se ha comprado más coche para el alcalde y creo que ahora ya dos años le han cambiado. No tenía muchos kilómetros porque la realidad es que yo el coche oficial intentaba para ir a la FEM y poco más. Pero en fin, ahí está. También hice un recorte del personal eventual. Era mínimo el personal eventual que había en el ayuntamiento. Creo que también ha aumentado en este mandato actual. El sistema de retribución del alcalde y de los concejales la heredé del alcalde Bolaños y me pareció muy bueno. El alcalde cobraba una peseta entonces más que el funcionario que más cobraba y el resto de los que tenían dedicaciones se equiparaba al sueldo de funcionarios. No como ahora que aparte de la pelea local que hay en Valladolid en cada ayuntamiento se pone el sueldo que quiere el alcalde y los concejales. No pasa nada lo cual a mí me parece auténticamente un desastre. Y es más, en el momento en el que empezó la crisis lo primero que hicimos en Valladolid fue congelar el sueldo al alcalde y concejales y además hicimos una rebaja del sueldo del 15% en el sueldo del alcalde y del 10% en el de todos los concejales. Desde el punto de vista impositivo yo quiero recalcar que Valladolid es una ciudad muy barata puesto que estamos en un ambiente empresarial la fiscalidad Valladolid es muy baja. Valladolid por población sigue siendo la ciudad decimotercera de España y por presión fiscal en los impuestos municipales yo hablo de los que yo dejé porque algunos se han modificado ya en el EIB que es el impuesto municipal por excelencia ocupábamos el puesto 35 en el IAE el 23 en el de vehículos el 9 en el ICI el 4 pero es que estábamos todos los ayuntamientos arriba y en el de plusvalías nada menos que el 44 es decir la fiscalidad municipal en Valladolid era y sigue siendo baja en términos relativos. Ciertamente no sé si bueno es el ciclo o no es que pasen. No paga ni perdón hay que arruinarlo. Ciertamente nosotros pusimos en marcha una tasa que no existía que era la tasa de recogida de basuras por dos razones, fundamentalmente una, Valladolid era la única capital de provincia de toda España sin tasa de basuras la única y dos, la Junta de Castilla y León había creado un impuesto de tasa de vertederos en virtud del cual el Ayuntamiento Valladolid, como todos los ayuntamientos pero en nuestro caso, recogíamos la basura con nuestros camiones con nuestros operarios, lo echábamos en nuestro vertedero y por la tonelada de todo eso que echábamos en nuestro vertedero había que pagar a la Junta eso generaba un gasto, quiero recordar, como de 8 millones de euros aproximadamente era un poco más lo que se recogíamos en la tasa de basuras pero era una tasa además con una lectura social no era, por ejemplo, como en Vigo, donde todos los ciudadanos pagan la misma tasa siempre utilizábamos Vigo porque por población es parecido a Ayuntamiento aquí había una tasa alta para las calles de primera que pagábamos como 70 y tantos euros había una de segunda, una de calles de tercera que pagaban como 32 euros aproximadamente y luego había miles de familias que en función del valor catastral o del paro que hubiera la familia no pagaban en absoluto tasa de basuras el actual gobierno municipal con un criterio que es respetable había comprometido además en el programa electoral que la suprimía y lo suprimió desde el punto de vista del funcionamiento de la casa pues logramos un convenio sindical y con los trabajadores que fue el más respaldado de toda la historia del Ayuntamiento de Valladolid lo digo por esa fama que tiene uno de no dialogar y de intransigencia que lo vamos a hacer estábamos en todos los índices de máxima transparencia que se publicaban en España el endeudamiento era bajo el superávit municipal se repetía año tras año pusimos en marcha un programa de pronto pago a proveedores que además a petición de esta casa hubo que modificar porque nosotros a los grandes proveedores les pagábamos a 20 días y luego ellos a los subcontratados les pagaban a no sé cuántos meses y establecimos a petición de la CUE una cláusula en virtud del cual cuando nos presentaban la segunda factura les exigíamos que acreditaran que habían pagado ellos a su vez a los proveedores que colaboraban con ellos eso fue una petición de la CUE que asumimos porque nos parecía absolutamente en estos años los impuestos y las tasas municipales han subido por debajo del IPC y todos los años ha habido una ejecución presupuestaria sin precedentes en el Ayuntamiento de Abre hablabas de las obras mira, yo este fin de semana os comentaba en privado y estaba en Asturias, estaba en Oviedo pasando unos días, tres días de relax porque fue a Oviedo precisamente donde yo mandé al entonces concejal de urbanismo, Alberto Gutiérrez con un técnico municipal o un par de técnicos a ver que había hecho en Oviedo Gabino Díaz Gabino de Lorenzo me iba Gabino Díaz Merchan que fue el artista de Oviedo Gabino de Lorenzo todo el mundo coincidía que era el alcalde que mejor había transformado el casi histórico de la ciudad lo que hay que hacer es cuando uno hace las cosas bien ir a aprender del que lo hace mejor que tú pues allí y eso fue el plan que trasladamos a Valladol y básicamente el que había puesto en marcha Gabino de Lorenzo de obras de infraestructura pues está el puente de la Condesa Hilo el puente de Santa Teresa por cierto los dos hechos en contra de la votación de la asociación de vecinos del barrio de la Rodilla el puente de la Hispanidad que está ahí pero que le pagó íntegramente la Junta de Castilla y León la pasarela del Museo de la Ciencia la pasarela del Pedro Hume II el túnel de la Rubia que os acordáis también hubo un problema porque derivamos un montón de chocos aquello no estuvo nunca retralogado como jardines pero hay que reconocer que el tribunal el juzgado nos paró aquella obra y hubo que recalificar aquello pero afortunadamente el Consejo de Estado en pocas semanas resolvió el tema abrimos el túnel de la avenida de Salamanca y pusimos en marcha el ARI Catedral Plaza Mayor Platerías Catedral y la Plaza Mayor la Plaza Mayor estaba dejada de la mano de Dios y del propio ayuntamiento luego veremos fotos de antes y después para ver exactamente según voy hablando están pasando fotos para que no sea un poco tedioso así os extraéis un poco más para que yo de que una imagen vale más sin palabras la Plaza Mayor que aprovechamos para abrir el segundo sótano del parque en la Plaza Mayor por una vez hicieron las cosas con criterio en los años 70 cuando se hizo el parque de la Plaza Mayor los muros pantalla bajaron dos sótanos pero como no había tanto coche solo vaciaron el primer nosotros aprovechamos para bajar el segundo y duplicar de esta forma la capacidad de la Plaza Mayor si me permitís una anécdota el día que inaugurábamos la Plaza Mayor y salíamos los concejales y los invitados al balcón de la Plaza Mayor hubo un concejal entonces de Izquierda Unida que se asomó y me dijo no hay menores voy a decirlo claramente dice hay que joderse que haya tenido que venir un alcalde facha para hacer la Plaza Roja en Valladolid bueno pues ahí está la Plaza Roja de la que nos sentimos muy orgullosos y especialmente por la noche yo creo que si me acordáis es hasta más bonita con la iluminación que le pusimos de la que hay por la noche rehabilitamos la Plaza de España os acordáis que estaba el mercado de la Marquesina de una forma inmunda y guarra aquí está en mitad y cuando hicimos las obras de la Marquesina limpió la gente las crítico pero hoy es un modelo de mercado que a las 3 cierra y a las 3 y media que ello está limpio como la patena porque tenemos en Valladolid uno de los mejores servicios de limpieza municipal yo creo de cualquier otro ayuntamiento hicimos el edificio de Viva cedimos al Ministerio de Justicia la parcela para construir allí la Ciudad de la Justicia otro proyecto que se quedó por el camino pusimos en marcha un plan de reubicación de empresas de los que se aprovecharon Panimérica quesos entre pinares y extrusiones metálicas más suelo industrial del que siempre se quejaban los empresarios que era caro pero el SEPE será que el propietario del suelo y el precio no lo ponía el ayuntamiento pusimos en marcha y dimos los primeros pasos para la puesta en marcha del parque de proveedores de Renault que ayer por el otro día anunciaba al presidente que va a ser una realidad inmediata ya con más creación de empleo en Valladolid e hicimos algo que se fue inmediato el parque de proveedores de Iveco con la implantación de Espertraba se llamaba una empresa italiana que provee al propio Iveco dimos los primeros pasos del parque agroalimentario que el actual equipo parece que quiere cambiar de ubicación y a mi eso no es lo que más me preocupa sino que hablan de llegar hasta el año 50 y como señalabas recalificamos el edificio Duque de Verde Valladolid tenía un problema claro y era una reivindicación permanentemente de los comerciantes muy fundamentalmente que era la falta de aparcamientos entonces hicimos una apuesta muy clara por los aparcamientos empezamos por el de Plaza de España que había iniciado tomarlo 10 bolaños pero que fue la primera vez que yo me senté en un juzgado porque si no recuerdo mal la Federación de Vecinos Antonio Machado y Ecologistas en Acción me denunciaron por abrirlos sin licencia y tuve que sentarme en un despacho ante el juez con Ángel Marcos pero recordar que se llamaba aquel señor mayor, venerable un encanto de persona que me sonero de cualquier responsabilidad después como decía antes fue la segunda plaza de la Plaza Mayor el de Isabel la Católica Plaza de Zurrilla La Victoria Santa Clara Plaza Circular Plaza del Milenio el de Portugalete la Plaza del Ejército la Plaza Rola Herrera Gutiérrez en Prun el disuasorio de la Feria de Muestras el biólogo la Plaza del Biólogo José Antonio Valdez hicimos una apuesta clarísima porque faltaban aparcamientos en Valladolid y negarlo pues era negar una evidencia y en medicina te enseñas que si no detectas el problema no lo diagnosticas no lo tratas y no lo tratas el enfermo termina muriendo desde el punto de vista de movilidad nos propusimos renovar íntegramente la flota nosotros los que tenéis cierta edad recordaréis aquellos autobuses que tenía el ayuntamiento aquellos que había que subir cuatro peldaños se echaban humo negro renqueante aquello era patético y nos propusimos la renovación total de la flota de autobuses de Valladolid que la convertimos en su momento en la más moderna de España hoy ha quedado un poco obsoleta porque los años no perdonan pero claramente nosotros apostamos por los autobuses por GLP de plataforma baja reclinables con cámaras de seguridad en su interior las cámaras de seguridad también fueron motivo de alguna denuncia diciendo que quitábamos intimidad y bueno al final los juzgados nos dieron ahí la razón el GLP ha seguido implantándose eso o el autobús híbrido eléctrico últimamente y lamentablemente el equipo actual ha decidido la compra de 12 autobuses altamente contaminantes de diésel convencional que en mi opinión es una marcha atrás renovamos todas las líneas recordaréis algunos que hicimos una exposición en la sala de las marcesas donde todo el que quiso entró y hacía sus sugerencias sobre las nuevas líneas pusimos en marcha el transbordo gratuito antes hacías transbordo y pagabas dos billetes pusimos en marcha el bus buo que ahora se ve muy normal pero no existía hasta que llegamos nosotros al gobierno el bus buo el monobús joven el monobús de plástico las nuevas marquesinas con los anuncios que te dicen cuándo va a llegar el autobús siguiente que también fue una de las primeras ciudades en España que lo implantó desde el punto de vista de los carriles bici hicimos 70 había cuando yo llegué 7 kilómetros de carril bici lo dejamos en 70 carriles bici más o menos seguros desde luego bastante más seguros que el ciclo carril que a mí personalmente con todos mis respetos a quien haya decidido eso me parece un auténtico disparate y que me temo que nos va a crear más de un problema no tardando mucho y pues hemos en marcha un sistema de préstamo prácticamente gratuito de bicicletas ya automatizadas que hubo un primer ensayo que no nos salió demasiado bien cambiamos el sistema y este funciona bien desde el punto de vista de la seguridad Valladolid contó con la primera policía con una ISO 9002 de calidad es decir los policías se grababan parte de su sueldo haciendo las cosas bien por ejemplo el compromiso era que de una llamada a la policía a la presencia de la policía en el lugar que le reclamaba no podían pasar más de 5 minutos y teníamos el tiempo de respuesta en 3 incluyendo Puente Duero que es un barrio de Valladolid o el Pinal y que alargaba pusimos en marcha el sistema de policía de barrio que el primer en el barrio donde lo implantamos fue en las Delicias y cuando yo llegué a inaugurarlo había 8 o 10 policías municipales de Paisano con una pancarta diciendo al alcalde no le importa tu barrio sino su foto o algo así bueno pues después de eso los consejos de barrio nos reclaman permanentemente y hoy están las policías de barrio desplegadas por toda la ciudad y construimos cuatro comisarías de barrio en los cuatro en los cuatro distritos estaba pendiente montar la quinta en el edificio de juzgados cuando se fueran a la ciudad de la justicia pero eso también se queda en el cajón del recuerdo renovamos prácticamente de forma íntegra la frota de vehículos tanto coches como motos pusimos en marcha una sección de policía caballo que el actual equipo retiró dotamos de equipos de radio a la policía para todos ellos compramos una escala de bomberos que es la más grande que sigue existiendo en el momento actual y renovamos el parque de bomberos de delicias quedando pendiente el plástico desde el punto de vista de medio ambiente nos propusimos hacer de Valladolid una ciudad verde y Valladolid está entre las tres ciudades más verdes de toda España en el sentido de parque urbano por habitante o de parque forestal de parque urbano tenemos 16 metros cuadrados por habitante de parque forestal 70 metros cuadrados por habitante en el campo grande hicimos de todo primero cerrarle íntegramente hubo incluso que hacer una poda muy dolorosa de los árboles de los plátanos porque tenía una enfermedad tremenda y que nadie se atrevía a meter mano consultamos y al final hubo más remedio y tuve un encadenamiento en los en los radiadores de la puerta del ayuntamiento de aquella pareja que se llamaba las paseantes del campo grande porque estaban en contra pero el diagnóstico era que hacíamos eso o se morían todos los árboles cerramos el campo grande renovamos todos los paseos los cordillos las fuentes el estanque la pajarera es decir lo dejamos acharolado y gracias a eso y a que prohibimos la entrada de perros la flora y la fauna del campo grande mejoró sensiblemente pusimos en marcha el parque forestal de las contiendas en colaboración con la junta de castilla y león rehabilitamos una parte del pinar de la tequera y pusimos en marcha los huertos ecológicos de INEA que es una de las cosas que yo no oculto de las que me siento más orgulloso en 20 años de alcaldía de la mano de Félix Revilla en INEA y después los huertos sociales recuperamos las riberas del pisorio y el esguerba la primera fase del esguerba la hizo Tomás Rodríguez de Golaños pero al terminar hubo un pleito con la empresa y cuando llegamos estaban paradas las obras y rehabilitamos riberas del pisorio del esguerba y del canal del duelo pusimos en marcha al principio de nuestro mandato un plan de eliminación de calderas para mejorar el medio ambiente y pusimos algo que también se ha olvidado la gente la recogida diaria de basuras en Bahía Olí no se recogían las basuras los sábados y los domingos cuando llegamos al gobierno nosotros y lo pusimos en marcha pusimos en marcha la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos allá hacia Villanula planta de la que el ayuntamiento solo pagó el IVA porque el resto lo pagó íntegramente el ministerio de economía pusimos en marcha en el camino viejo de Simancas la planta de aguas residuales pusimos los contenedores soterrados en el casco histórico y pusimos en marcha una red de puntos limpios el primer punto limpio se hizo en el último año del mandato de Golaños pero curiosamente por una enmienda que presentó el grupo popular entonces en la oposición y que apoyó a Izquierda Unida porque el grupo no quería ponerlo desde el punto de vista que también es un tema de mucha actualidad del agua pues sobre las inversiones hechas o no pusimos en marcha el anillo de mil depósito de las contiendas el corrector de la margen izquierda en el servicio de limpieza hicimos una nueva base para los camiones es decir donde tienen que ir y privatizamos la gestión del agua la gestión que no la titularía ha decidido el agua decisión que en este momento el ayuntamiento en uso de su autonomía el gobierno municipal ha decidido dar marcha atrás ya veremos cuando empieza a subir el agua yo sinceramente no lo he entendido nunca hubiera sido partidario como era partidario el grupo socialista inicialmente de hacer una empresa mixta si no quería una gestión privada pura y dura pero ya ha habido que pedir un crédito de 14 millones para que la nueva empresa haga frente a las inversiones ya ha habido que sacar al concurso un montón de servicios en relación con el agua que el ayuntamiento no tiene técnicos ni medios para hacerlo y ya han anunciado que el precio del agua que en este momento es una de las dos o tres ciudades más baratas de toda España va a subir a partir del mes de enero si me permite el inciso discúlpeme ya que es un tema que es de inminente actualidad y es en 10 días está por esto que cambie la gestión y bueno esa deformación que tenemos los periodistas para buscar las noticias aquí en este cambio el equipo de gobierno una de las justificaciones que ha puesto es la falta de inversiones durante su etapa luego si quieres por eso me he traído aquí se han invertido 101 millones de euros en contra de lo que se dice y si quieres te doy luego para ti relación pormenorizada de donde se han invertido esos 101 millones de euros está dedicado uno con uno o sea que es un problema de saber sumar no, no, no la caza del ayuntamiento es única los impuestos van todos a la hucha y de esa hucha se compran autobuses se pagan los sueldos y se hacen subvenciones y conciertos es decir no es que vengan de ahí el cano se hubiera supuesto 100 millones y se han invertido 101 o sea no tiene que ser esto que viene por aquí sin entrar por el ayuntamiento va al ayuntamiento y luego pusimos en marcha Mercadurí sustituyendo a que lo arrendo Mercado Central pusimos en marcha nuevo Mercado de las Delicias ya he hablado de la marquesina y pusimos casi en marcha el Mercado del Val con muchas inauguraciones muchas historias no tuvieron ni siquiera el decoro de invitarme pero bueno fui a verlo a la una después de que terminó la inauguración oficial porque el Mercado del Val fue un proyecto nuestro en su integridad por cierto sigue sin desmontarse a día de hoy que el antiguo mercado provisional del poniente y yo que había que haberlo desmontado por sentencia judicial hace muchos meses y no se ha desmontado no se yo que hubiera pasado si el alcalde hubiera sido yo el que no hubiera desmontado el mercado empezamos la implantación de juegos infantiles y de mayores por toda la ciudad cosa que está haciendo el equipo actual manteniéndolo me parece muy bien hicimos instalaciones fotovoltaicas en un montón de instalaciones municipales para aprovechar la energía y pusimos en marcha la subición de las lápadas desde el punto de vista de la cultura del comercio y turismo todas estas cosas se mezclan es decir no es decir una área completa colaboran varios bueno lo primero que hicimos en marcha fue poner la petición de los comerciantes la mesa del comercio que no existía en Valladolid y en la mesa del comercio el ayuntamiento adjudicaba un dinero y ahí se discutía que se invertía que era fundamentalmente en la promoción del comercio pequeño del comercio del centro de los barrios con las campañas de navidad con las campañas del shopping night y de todas esas campañas que se financiaban de común acuerdo desde el ayuntamiento creamos una concesalidad de comercio y turismo que era un compromiso que yo había adquirido en el mandato anterior a prisión de los comerciantes y de los hosteleros y luego desde el punto de vista de la cultura bueno rehabilitamos el teatro calderón creamos el museo de la ciencia del patio ririano el museo del toro ampliamos el museo de Colón pusimos en marcha el lava en el matadero antiguo el espacio joven el museo de los aperos en San Isidro en colaboración con una asociación que es quien lo regenta rehabilitamos todas las salas la casa de Fornilla la sala de San Benito las francesas calderón la pasión y la casa revilla creamos la red CREAT que sigue funcionando y el ayuntamiento actual el gobierno actual apuesta por ella y me parece un acierto y pusimos en marcha las visitas a la catedral a la torre de la catedral el célebre ascensor que cuidado que se mintió y se manipuló porque eso si era un dinero específico para la catedral eso lo habían dado empresarios para la torre de la catedral y eso no iba a la caja común del ayuntamiento ahora la demagogia yo creo que fue fundamental una decisión que tomamos que fue el cambio de la fecha de las ferias todos recordáis San Mateo con el frío la lluvia y algo que era insostenible en la ciudad y yo de forma osada me planteé el cambiar la feria tengo que reconocer que desde el primer momento Tomás Rodríguez Golaño se acercó a verme y me dijo oye si tú das ese paso lo vamos a respaldar y afortunadamente creo que fue un acierto como fue un acierto enviar a un equipo a Málaga a ver cómo funcionaba la feria de día para incorporarla a Valladolid y darle mucha más vida también el certamen de pinchos y tapas que cuidado que he tenido que aguantar yo críticas comentarios bromas y cachondeos con no sabíamos hacer otra cosa más que el pinchito y la tapa y mira por cuánto ahora han descubierto que el turismo ecologico y gastronómico es de lo más importante bueno de sabios es ratificar tuvimos una presencia en Madrid fusión muy importante para darnos a conocer en el resto de España y pusimos en marcha al centro de información turística en el campo grande en el que coincidían con nosotros ya la Junta de Castilla y la Diputación porque antes cada uno hacía la propaganda turística por su cuenta creamos las rutas turísticas prácticamente todas las que hay en la actualidad son las que creamos nosotros y había dos que tenían una especial incidencia una la ruta del hereje a nivel del éxito de la novela de Miguel de Limbes que unía gente de Lidia a España en Autocar a hacer la ruta del hereje que no solo era la ruta de la hereje es que descubría Valladolid y la ruta Ríos de Luz que como recordáis nos concedieron lo que se llama el Nobel de la Inominación Urbana a raíz de aquel proyecto pusimos en marcha hablar y latino que nos hizo conocer en la música latina en el mundo entero pusimos en marcha algo que a algunos ahora les puede sorprender el tema de emplazados y del día de la música eso lo puso en marcha nuestro equipo curiosamente el actual portavoz de Podemos era la primera a la que contratamos nosotros y tengo la factura guardada una copia y los documentos originales porque fue la encargada de poner en marcha aquella noche o aquel día de la música llegamos por primera vez a la noche de San Juan en un acuerdo con las plataformas que le indicaban las moreras tuvimos no voy a apuntarlo un año tumultuoso con gente de la Calegorroca aquí y tal y al final nos sentamos a negociar con creo que Doris Venegas directamente se negoció al principio llegar a un acuerdo diciéndoles firme ustedes un seguro y aquello salió adelante podemos ah pusimos a Valladolid a la cabeza de dos redes que parece que se han descubierto ahora Saborea España y la red de Ciudad de Sapi en esas dos entramos nosotros y somos los que las pusimos arriba como promocionamos los músicos locales y de hecho habría multitud de conciertos grupos más o menos conocidos de Valladolid pusimos en marcha el TAC el Festival de Teatro y Artes de Calle que venía a sustituir aquella muestra de teatro que era una auténtica ruina y mantenemos y hay que olvidar al alcalde porque ha tenido el valor de mantenerlo el certamen de Padel en la Plaza Mayor a pesar de las presiones que dentro de su propia casa no me refiero a la casa física sino a la casa de un sisto y algo desde el punto de vista de la enseñanza pues las competencias del ayuntamiento son las que son pero cuando yo llegué al ayuntamiento había tres escuelas infantiles y cuando entré a la alcaldía había diez pusimos en marcha la de Campanilla Villa del Prado Cascanueces Mazal de Guille 1 y 2 Tobogán Amanecer el Globo la Comenda la Cigüeña Platero todas ellas por cierto con gestión privada titularidad municipal pero gestión privada de centros cívicos bueno creamos por primera vez una concejalía de participación ciudadana y pusimos en marcha al centro de la rondilla que venía ya bastante avanzado con el equipo de Tomás los 10 bolaños pusimos en marcha los concebos de barrio que dijeron que era algo de campaña electoral pero que después funcionó y ahora el equipo actual hace algo parecido pero me parece bien que lo sigan haciendo construimos el centro José María Luelmo José Luis Morquera de la Casa Cuna ampliamos el de la Pilarica con los fondos pusimos un teatro anexo al centro cívico de Parque Sol hicimos el de Bailarín Vicente Escudero el de la Victoria le dejamos en construcción y se terminará este mandato el centro cívico de la Casa Cuna el centro integrado de la zona este en el antiguo mercado central el centro municipal de la Ovejuela el de Puente Duero creemos de la mano de Bernardino Verlaga en Vergara el festival de teatro vecinal y desde la Concesalía de Participación Ciudadana se puso en marcha la Escuela de Participación Ciudadana hicimos el primer plan de lectura en las bibliotecas con los clubes de lectura y con los préstamos online y con algo que no ha trascendido mucho pero a mí me resultó agradable un día me planteó la concejala Domi Fernández el que los libros que antes que se retiraban de las bibliotecas y se tiraban a la papelera o se trituraban porque no les colocábamos en centros donde la gente espera hablo de comisarías de hospitales de ambulatorios de una especie de carrito como de los supermercados ahí estaban y cualquier ciudadano le cogía a la leía incluso si quería se le llevaba a casa y no tenía por qué devolverlo mejor que esté en una biblioteca y que lo lea alguien que esté en el triturado desde el punto de vista deportivo voy a acelerar porque ya mucho el polideportivo pero claro es que 20 años aprenderéis que por mucho que uno lo comprima polideportivo Lalo García el Pilar Fernando en Valderrama actuamos mejorando el de Pisuegra que os acordáis si nos doy un año y hemos prácticamente que hacerle casi vamos a la obra física de Vuelta del Rey creamos la Casa del Deporte donde las federaciones que no tenían una sede propia hoy se reúnen y tienen su propia sede de forma permanente la piscina de Puente Duero que también era una demanda vecinal permanente la cubierta de Parkinson la piscina cubierta de San de la Rica la Inal Alonso Pantel el complejo de tenis de Cobalesa el centro y luego 3 el régimen de confesión muy indicados pero que funcionan en ayuntamientos de todos los colores el del Palermo el de Cobalesa y el GoFit el centro de la raqueta es el último y luego cambiamos los campos de hierba de tierra por campos de césped artificial para la práctica del fútbol desde el tema de puntos sociales creamos un nuevo albergue municipal en el centro de Valladolid donde en las instalaciones del antiguo hospital militar el comedor municipal que nos desahuciaron el que había frente del Calderón y nos le llevamos al huerto del rey el centro de atención al inmigrante el centro de atención a los dependientes cedimos solares a un montón de ONGs los huertos ecológicos de INEA a los que hemos hablado las viviendas intergeneracionales cedimos al banco de alimentos una nave y luego un local aquí cerquita frente al mercado del Campillo y pusimos en marcha el área de la rondilla que espero que no digan algunos que era un alicatado como decían que eran las obras y nosotros veníamos haciendo desde el punto de vista de la innovación pusimos en marcha la agencia de innovación que el actual equipo está manteniendo y potenciando y me parece un acierto la red Smart City donde teníamos un puesto sobresaliente de la ciudad de Valladolid el Remo Urban la red de embajadores ahí lamentablemente la tienen absolutamente abandonada la fundación Orange siempre dijo en el tema de Smart City que estábamos entre las cinco primeras ciudades de España pusimos en marcha aquel proyecto de Valladolid hacia el 2016 la administración electrónica celebramos de forma importante de la muerte de Colón o el centenario de la casa consistorial con unos espectáculos multimedia que recordaréis en la fachada del ayuntamiento en la catedral en el río Pisuerga o en la fachada de San Pablo pusimos en marcha la red wifi gratuita en determinadas plazas y centros de la ciudad y el edificio de tecnología en la calle Enrique Cuarta y finalmente para terminar en la política de hermanamientos cuando llegamos al ayuntamiento había un hermanamiento con Morelia que se había hecho en la época de Manolo Vidal en la época de Tomás se hizo un hermanamiento con Lille nosotros hicimos hermanamientos con Orlando Florencia y Leche y firmamos protocolos de amistad con Boston y Ahmedabad he leído en el periódico que se va a firmar un protocolo ya de hermanamiento oficial con Ahmedabad lo cual me parece un acierto como que también ya se haya apostado por la casa de la India que también parecía que era un compricho mío de mi equipo y no sé si seguirá adelante el de Boston en definitiva bueno yo creo que Valladolid con este resumen pero que ya digo si alguno duda de los datos me he traído aquí un archivo para poder responder uno por uno como decía el Tenorio lo que aquí escrito sostenido está por él pues ahí están los datos concretos de todos esos dos yo creo que Valladolid está sensiblemente mejor evidentemente decir que en 20 años uno no comete errores pues sería pero bobo de vaga en 20 años como en 16 como en 4 como en 12 se cometen errores lo importante es reconocer que se han cometido los errores tratar de recuperarlo y tratar de enmendarle y que en la próxima no se vuelva a repetir perdonarme por la extensión pero es que está inevitable hablar no de 10 años sino lo que me habían dicho que tenía que hablar en 18 a mí me había chivado que iba a ser largo a la intervención eso estaba tranquilo no sé si se ha quedado algún tema en el tintero si lo abordamos un poco después en un segundo turno como por ejemplo el tema del soterramiento me imagino que tendrá algo guardado para luego pero bueno en todo caso tiene razón que son 18 años y que es difícil resumirlo en poco tiempo además cuando lo ha vivido tan de cerca creo que también lo ha vivido de cerca de alguna manera Ramiro que formó parte de la bancada del grupo popular durante muchos de estos 18 años y no sé por seguir como seguir con usted pues un poco el punto de vista ya no solo de la ciudad sino hay que ir a la provincia y los cambios que había en la provincia que ya hemos tocado antes un poco en el tema del apoyo que ha prestado la diputación en infraestructuras en transporte que bueno hemos tocado un poco todavía el tema de comunicación a través de ferrocarril porque creo que en carreteras aparte de las grandes autovías se ha hecho mucho en carreteritas pequeñas de la red provincial y bueno Ramiro Muy bien buenos días a todos en lugar por supuesto agradecer a la CUB que haya invitado a la diputación provincial y en este caso a su expresidente pues para compartir con todos ustedes algunas de las experiencias que he tenido durante un periodo determinado en el periodo entero de esta charla no estuve como presidente de la diputación ya que dejé la institución provincial en el año 2011 por supuesto felicitar a la CUB por estos 40 años y también reconocer todo el trabajo que han realizado en favor de la ciudad que la provincia debería para su desarrollo económico lo decía el otro día y aunque sea brevemente lo voy a reiterar ahora yo no traigo imágenes para poder distraerles pero también casi más breve que el alcance porque el ayuntamiento ha hecho muchísimas cosas durante estos 20 años y que toda la ciudad reconoce la diputación provincial ha tenido a lo largo de estos 38 40 años siete presidentes de la diputación de todos los colores políticos el primer presidente de la diputación tristemente fallecido Federico Severa era un cedec después vino que era un poco por así decirlo una palabra la esperanza cuando todos llegamos a las instituciones y mucho más después de un periodo de una dictadura la esperanza con un nuevo dirigente elegido democráticamente como fue Federico después el siguiente presidente de la diputación provincial fue Paco Delgado Francisco Delgado que era también un poco la ilusión la ilusión de alguien que estuvo aquí estuvo aquí en la primera charla de algo nuevo y además joven que venía a la diputación provincial del Partido Socialista Obre Español después ya el siguiente presidente fue Emilio Fernández Carrero tristemente también fallecido y a él podríamos simbolizarlo un poco como la fuerza la fuerza y la vitalidad y también pues que tiene un empresario como era Ovidio Fernández Carrero después estuvo Félix Caldo Casasola de la PP en ese momento estaba ahí en el cambio en la presentación que hubo después del favor de eso del Partido de la General Popular en Sevilla y que era la experiencia y que todo el mundo la reconocía y la sigue reconociendo después de tantísimo tiempo y el siguiente presidente fue Juan Antonio García Calvo del Partido Socialista que era un poco el magisterio el gran maestro como yo y si cabe también un poco pues la paciencia porque tuvo que volver tuvo que gobernar en minoría y eso siempre es muy complicado para todas las instituciones y después ya tuve la suerte de permanecer 17 años al frente de la institución provincial el periodo anterior yo hablaba de la inestabilidad porque no había una mayoría absoluta para apuntar los grandes retos que tenía la provincia y en este caso el reto ya viene marcado por una estabilidad de unas mayorías absolutas que consiguió el Partido Popular en la provincia de Vallaurí y esa estabilidad pues generó también yo creo que la posibilidad del desarrollo económico y pese a tener esa mayoría absoluta si por algo se ha caracterizado siempre la diputación provincial es por buscar el acuerdo el consenso de todos los grupos políticos para lo bueno y para lo malo y yo creo que en este caso el proyecto siempre era para lo bueno yo siempre decía a mis compañeros que la razón no siempre la teníamos nosotros sino que también podía estar en frente y eso también se trasladaba en las comisiones en los plenos y en las inauguraciones el hito más importante de esta época yo creo que fue el desarrollo del plan parcial Villa del Prado donde se construyeron 3.400 viviendas de las cuales 1.700 por decisión que la diputación provincial tenía algún tipo de protección porque quiero recorrer que en ese momento la ley solamente te realizaba a tener más pero como mínimo el 10% y sin embargo la diputación provincial decidió que al menos el 50% tuviera algún tipo de protección oficial con ese dinero que estuvo en torno yo calculo a unos 200 millones de euros pues se apuntaron distintas inversiones en la provincia de Berolid se apuntaron distintas inversiones en los centros de la propia diputación provincial se apuntó el desarrollo de las carteras que dio un cambio total y absoluto con una inversión importantísima también cercana a 200 millones de euros se bajó la ademica que estaba el 10% el máximo permitido por ley al 35% que quiero recordar y sobre todo se dio satisfacción a muchas de las necesidades de nuestros pueblos los planes provinciales se multiplicaron por tres y yo creo repito que fue un periodo fundamentalmente de estabilidad de acorrenso y de futuro también como dice el alcalde de 17 años o al igual que 40 años o dos años fue dar errores que se cometieron y cometimos y que de luego se asumen en ese sentido pero yo creo que fue un periodo muy bonito donde yo me sentí personalmente y es la única referencia personal que quiero hacer muy acogido con mucho cariño por parte de los alcaldes y las alcaldesas y de lo que yo disfruté de desarrollo en nuestra provincia y del cariño y sobre todo del compromiso que la Administración tenía para el medio rural y que el medio rural tenía por la Diputación destacar pues repito desde Villa del Prado a un hecho muy emblemático como fue con una pedanía de rueda de torrecida del baño porque llegó el agua corriente en este periodo y eso también significó cerrar el ciclo como era el que hemos hecho desde el día que se puede ser el futuro para la provincia de la provincia pero una vez más que sea bueno por último en la sección se producía así bueno tanto o sea yo pues nada de bueno pues en primer lugar buenos días muchas gracias a todos los que pacientemente nos están escuchando y yo le voy a pedir a Fernando que estoy viendo a la gente no da basto vericarse que abran un poco las ventanas por el fondo por allí y se puede por atrás porque si la gente va a acabar fatal bueno pues muchas gracias por lo repetir y bueno de nuevo felicitarnos por esta serie de encuentros y de recordar como si fuera cuenta a mí entonces bueno pues yo voy a ser también bastante más breve seguramente no tengo muchos temas en los que hablar en el sentido de que yo no hay centro en el ámbito de la empresa que es el tema fundamental y bueno pues si había bueno ha habido una cuestión importante en todo esto efectivamente Valladolid ha cambiado en estos 20 años ha cambiado en estos 15 años ha cambiado de forma importante en otras cuestiones porque vivimos un momento realmente espléndido desde un punto de vista económico ese sería digamos la cara la cruz sería que es consecuencia de un proceso inmobiliario muy potente en el cual bueno se produce la boboja económica y todas las nefastas consecuencias a lo que eso nos lleva cuando hay algo menos o sea sin embargo bueno pues el proceso industrial en el caso de Valladolid yo siempre me quejé y me quejaba de eso nosotros desde el punto de vista de empresa nosotros ponemos siempre la gente un poco en aquello que nos falta para competir o sea desde el punto de vista de asociación empresarial somos reivindicativos porque necesariamente tenemos que estar compitiendo permanentemente las empresas están en muchos sitios en muchos sitios aparecen innovaciones aparecen nuevas posibilidades nuevas alternativas y esas alternativas esas posibilidades esas innovaciones también las queremos para los empresarios de Valladolid y queremos reivindicarlas muchas veces y en muchas ocasiones el poder político pues no puede llegar a dar abasto si yo tengo que pensar un poco en el Valladolid de estos últimos 17 años diría que es el Valladolid de las infraestructuras se desarrollan todos aquellos todos los pactos de ciudadanos que antes ha mencionado Javier que por cierto también lo ha apuntado en muchas ocasiones en contra de que en ese momento era la oposición el partido socialista por supuesto de los oposistas en acción y lo único que hay que hacer ahora mismo es imaginarnos en Valladolid sin ninguno de sus apartamientos sería un desastre y una desgracia tendríamos mucho más ozono del que tenemos seguramente a su vez bueno también por supuesto se van completando las rondas se hace el tema de los puentes y luego sobre todo hay una cuestión que también para los otros es muy importante es la red de autoría se va completando se completa la autovía de Santander ese por cuyo corto también sale muchas veces una parte importante de los automóviles que fabrica Renault la autovía de Zamora la autovía de Salamanca también se completa llega a la alta velocidad que era una de las grandes aspiraciones de Valladolid y que sigue siendo una de las cosas que más potencialidad le da a Valladolid si somos capaces de saber aprovecharlo que tiene una potencialidad importantísima y desde el punto de vista empresarial nos pone muy cerca nos aproxima muchísimo a Madrid y nos facilita mucho la posibilidad en un momento de ofrecer Valladolid como una ciudad que tiene que es una alternativa importante y necesaria para aquellos inversores que se ponen a acercar a Madrid y que en un momento determinado pueden pensar en Valladolid como una ciudad efectiva en la cual desarrollar su labor empresarial desde un punto de vista empresarial quizás el balance sea bastante menos afortunado que en ese ámbito es decir en Valladolid en estos últimos 15 años pues tampoco hay la llegada de grandes empresas desde la CVE siempre se nos quejaron de que bueno nos faltaba bueno lo ha dicho también nos faltaba solo industrial solo industrial a Grecia que era del SEPES ahora del SEPES al principio de construir el Poder de San Cristóbal se desentendió de aquello vamos nos facilitó que eso que entrara en manos privadas y había un proceso especulativo bastante fuerte porque había una diferencia importantísima entre el precio del suelo industrial de Valladolid con el suelo industrial por ejemplo de Burgos donde había diferencias entre 8 y 10 veces de coste de precio por metro cuadrado hoy Burgos tiene un tejido industrial realmente interesantísimo y de hecho les voy a dar un dato que he conocido de ayer la Universidad de Burgos que es la universidad más pequeña de Castilla y León y la más reciente desde un punto de innovación y de gasto en investigación y más de es la más potente de Castilla y León o sea gasta más dinero y te hace más transferencia de innovación respecto de las empresas que la de Valladolid hizo que la de León o que la de Salamán y eso es consecuencia del tejido industrial que tiene allí y basado en empresas que están en el ámbito del automóvil pero también otras en un tejido industrial muy diversificado que busca la universidad para que sean procesos de investigación y se busca la transferencia de conocimiento de universidad en CERSA entonces esa falta de hecho hubo empresas que tenían a Valladolid a sentarse aquí y se llevaban a Burgos porque salía mucho más económico y luego bueno hablar de las cajas de ahorros que también en esa época en este periodo bueno que se han tenido o sea en el caso de Burgos eran un elemento importante a la hora de ayudar aquí teníamos Caja España que Caja España la sustituyó Caja León y eso también nos dio un problema porque cualquier asunto de Valladolid que no quería dejar a León y era verdaderamente un problema en muchas ocasiones para la financiación y luego en el ámbito de una empresa que es muy importante para Valladolid bueno pues hubo una primera época en la cual Renault fabricaba el Modus y el Modus estuvo a punto de cerrar la factoría de Renault en Valladolid eso era conocido estuvo en un tris vamos estaba cerrada de hecho estaba cerrada estaba cerrada la factoría de Riz se fabricaban trescientos y pico vehículos al día en una factoría con una capacidad de fabricar mil o cientos o mil o cientos vehículos por día y aquello es un desastre y afortunadamente ha aparecido el Captur todos conocemos el éxito del Captur realmente el Captur es el vehículo que ha dado un buen impulso y me imagino que también los buenos oficios de los representantes políticos pero también sobre todo de los mozos el condicente de los mozos que como persona actual de Valladolid pues yo creo que también ha ayudado un poco ha echado la mano en sacar adelante el tema se produce un suceso muy lamentable en el ámbito financiero que es el desastre en el que se meten las cajas sin paliativos donde yo desde esta casa también en un momento pedí que como cualquier otra empresa o cualquier otro empresario en estos años lo ha tenido que vivir y pasar momentos de crisis y dificultades bueno no te queda más remedio a veces muchos empresarios te coger los libros y se ha juzgado con los libros y plantear un concurso en las cajas tenía que haber pasado todos con un concurso en el centro sinceramente sin más problema habría que decir de curar responsabilidades de haber sabido que no te ha pasado y hay otro porque esto o sea las historias que van saliendo cuando acaban de salir pues muchas veces son desastres bueno luego aparte de eso yo pues desde esta casa que hemos hecho pues hemos hecho un trabajo durante estos años de estar encima de la política que en definitiva es que toca el chacar adelante a usted nosotros podemos reivindicar cualquier cuestión los aparcamientos pero si el poder político no quiere hacer aparcamientos difícilmente por mucho que nosotros pidamos aparcamientos será muy difícil de hacer yo con su permiso y muy brevemente les voy a desde el año 98 aquí hay 5 páginas de reivindicaciones nosotros les voy a leer pero si que les voy a comentar las que desde el año 98 hay aquí 19 hicimos en relación con la ciudad de Valería y decíamos por ejemplo dotar a ciudades suficientes suelen industriar la prensa de esquilíbete incluso concesión de uso gratuito durante un tiempo recuperar el centro histórico la administración al estilo de la agencia tributaria perseguir de forma seria y eficaz actividades de competencia desleal intrusismo y venta ilegal que es algo que siempre hemos estado detrás de de ello crear un parque logístico de proveedores eso ya lo decíamos en el año 98 y lo pedíamos insistentemente todavía estamos creando para que vean cómo van las cosas potenciar el aeropuerto de Valladolid como aeropuerto prioritario en Castilla-León continuar con la apertura de nuevos apartamientos en especial y sus absorbios de los accesos de la ciudad palacio de Congreso en el centro de Valladolid impulso turístico de nuestra provincia soterramiento plan Rogers calendario de su educación en el año 98 estábamos hablando del soterramiento y del alta velocidad definición tratado y construcción de la autovía Valladolid-Soria constitución construcción de la autovía Valladolid-León todavía está ahí pendiente tratado y construcción de la autovía Valladolid-Zabanero impulso del área metropolitana posibilidad la búsqueda de empleo de canales de comunicación pusimos en marcha un tema que ha funcionado bien y creo que sigue funcionando y además tu trabajo.org hablamos del tercer carril de la A62 en el año 2003 esto bueno en plan curioso desde esta casa salió esa primera reivindicación que lógico que llegó rápidamente José Rolando se la apropió y nosotros a nosotros nos parece muy bien el caso es que las cosas se hagan o sea quien se ponque la medalla nosotros no es para lo mismo bueno ahí están con esa historia eso nosotros lo realizamos por primera vez en el año 2003 es demostrable y con papeles están escritos que fuimos en esta casa la ronda exterior también estamos con ellos sistema de recogida de residuos industriales que en aquel momento en el año 98 escaseaba escaseaba bastante zonas de carga de escarra para el comercio local fomento bueno ganosivo que esas son las 19 hay hasta 55 bueno muchas de esas todavía siguen pendientes o sea por ejemplo la última que acabo de ver fomento el espíritu emprendedor si uno va a las universidades se encuentra con que cada vez hay o sea no salen no se impulsa no se no se trabaja en ese ámbito y bueno y aunque mal esté autocitarme yo voy a yo voy a expresar de Javier en una cuestión y ese cuando hablamos del del noroeste yo en el año también en el año 2008 suscribí un artículo que se llamaba Perla del noroeste porque en ese momento la cámara llegó llegó y decía que la ciudad del noroeste potente competitiva y entonces encargó a Roland Berger un estudio que se gastó 350 mil euros que bueno estará el estudio en Guardavito en una naquilla de la cámara perfectamente y bueno no sé si ha servido algo pero yo acababa este artículo del norte leyendo lo siguiente diciendo lo siguiente y decía solamente somos capaces de conquistar el futuro si somos capaces de imaginarnos lo previamente imagina un Valladolid industrial con un casco histórico habitado vivo divertido una universidad que imparte posgrados reconocidos en Europa que atraen estudiantes y doctorandos de España y de Europa nuestras autovías nos comunican con todas las provincias de nuestra comunidad y el resto del país la alta velocidad nos llega a Europa y nuestro aeropuerto nos conecta con los principales hub europeos desde donde nuestros empresarios vuelan al mundo para hacer negocios somos la perla del noroeste bueno esto es una rememoración de lo que podríamos haber sido nosotros nada más perdón pero casi casi por alusiones directas yo creo que no hay discrepancia no hay discrepancia en absoluto yo he dicho que somos en este momento si no te pido que me digas es una ciudad que esté en mejores condiciones que Valladolid lo cual no quiere decir que no haya que mejora y en este momento el actual equipo del ayuntamiento y yo coincido con ellos siguen diciendo como tú como te hice yo y como dirás mañana que el aeropuerto de Castilla y León es el de Valladolid yo siendo procurador y alcalde presenté con el alcalde entonces procurador de León Mario Milibia una propuesta en las cortes para que se desdoblara Valladolid y León y ayer me la echo de vuelta de Asturias y sigue como estaba es decir entonces pero a día de hoy yo creo que es la capital más importante del noroeste lo cual no quiere decir que haya que conformarse con quedarnos como estamos ahora sino que claramente hay que mejorar independientemente de quién esté el gobierno municipal de la diputación o de la Junta yo creo que hay que seguir apostando por Valladolid pero en el primer debate que tuvimos aquí estando Tomás Rodríguez y yo pues hubo que hablar de la Burgos León para no pasar por Valladolid y otra serie de cosas que se fueron haciendo de forma que mi modesta opinión disparatada pero desde luego Valladolid hoy para mí es la más importante pero debe no renunciar o no conformarse con el sol sino seguir progresando por lo tanto discrepancia y el turismo es verdad que ha mejorado otra rectificación otra rectificación del actual equipo se planteó en campaña electoral que se cargaba en la sociedad de turismo y en este momento la están potenciando porque se han dado cuenta que es importante por cierto el turismo en Valladolid este último año ha crecido de forma notable ahora bien nadie que sepa dos palabras de turismo piensa que el crecimiento turístico se hace de un mes para otro o de un año para otro los frutos de turismo se recogen muchos años después de haber sembrado por lo tanto bien está que Valladolid haya aumentado pero que no piense que esto es de junio para acá porque el turismo tiene que ser mucho el turismo es un positivo afirmativo evidentemente y desde luego hombre yo cuando planteamos lo de la ciudad del noroeste yo digo que tenemos una competencia muy seria en junio hay un par de hitos sobre todo uno que me resultó muy preocupante que fue cuando la regional de blanco y el bar que estaba aquí se citaba Coruña eso de alguna manera cuando una entidad financiera hace un movimiento de ese tipo indica algo indica que igual falta una potencia una capacidad de hecho tenemos una cuestión que es muy importante y esta hay que decirla es decir Castilla y León por ejemplo ahorra mucho dinero pero invierte muy poco dinero este es uno de los problemas serios que tiene Castilla y León es decir Valladolid está más o menos en el equilibrio es decir bueno quizás más bien un poco menos que más pero eso es un dato muy importante respecto de lo que es la ciudad o sea a la ciudad Valladolid como ciudad le falta ese pulso industrial que otras ciudades no tienen y yo también lo decía en la primera intervención que hablaba de que Valladolid es una ciudad que se ha convertido una ciudad pequeña o dulcesa como consecuencia de que bueno parece que cuando vino a la Junta aquí ya estaba todo hecho la Junta te da mucho empleo pero no genera vitalidad económica no genera dinamismo económico no hay innovación no hay una serie es decir la Junta la administración no deja de ser un elemento fundamentalmente de gas por supuesto que luego invierte coge impuestos y hace inversión a que parte o sea aquí nos falta tejido industrial y de hecho el PIB de Castilla de Valladolid dentro del PIB de Castilla y León el PIB industrial es del 13% mientras que por ejemplo en otras ciudades pues las que tienen un PIB de gestión industrial no están por debajo de 18 o sea nos falta nos falta precisamente eso y eso es lo que nosotros desde mi punto de vista cuando yo era presidente siempre me he quejado de ello la decisión trasladada a la Coruña la central del BBVA es una decisión de pura estrategia te recuerdo que la jefatura militar se la llevaron a la Coruña porque la decidió alguien en el ministerio y yo traté de luchar con ello y es más me dirigía al presidente del gobierno cenando con él y le dije nos habéis quitado la capitanía general ahora no sé qué y se va a la Coruña y me dice si tú convences a Praga pues no hay ningún problema la devolvemos a Valladolid pero vete a ver a Praga a ver si le convence y eso me preocupa menos porque es una decisión política y respecto a la situación de Valladolid al que se ha convertido en una ciudad pequeño burguesa deriva lo que te dije hace una semana Valladolid históricamente ha sido una ciudad burguesa no nos reinventemos que es que ahora no, no, no lo ha sido históricamente y lo sigue siendo porque yo sí coincido que hace falta más industria por eso es los empresarios los que tienes que tener la industria las administraciones hay que tener las administraciones crean las condiciones para que el empresario y yo ya he dicho empezando por la fiscalidad Valladolid capital desde luego la fiscalidad es mucho más baja que en la Coruña ya que me estás hablando de la Coruña sin duda aquí en la Sostenibilidad porque la Sostenibilidad se van a Burgos y no viene a Valladolid con el suelo industrial vamos a ver hay dos razones Burgos crece porque se vienen huyendo del País Vasco los empresarios tú mira la historia de las grandes empresas de Burgos y son todos subidos del País Vasco por por las Burgos y luego es cierto que el suelo es más barato que el suelo era de jefes casas manos privadas pero el ayuntamiento ni el actual ni el anterior ni el anterior eran los dueños del suelo coinciden en la necesidad de mejorar de apostar por un tejido industrial más fuerte de momento parece que si pasara como que Dios no lo quiera a mediados de la década pasada que Renault tenga un problema serio que es el plan del cierre yo no sé cómo nos pillaría ahora yo creo que habría que intentar facilitar las condiciones para que haya otras industrias siempre se dijo que en Valladolid se acargarraba la Renault la ciudad se cogía una pulmonía porque el mono cultivo es malo porque no es solo la Renault es toda la industria la auxiliar del automóvil que seguía detrás afortunadamente hoy no parece que a medio plazo y yo creo que el polígono agroalimentario del que hemos hablado es algo con gran futuro por lo que hay que apostar pero con más de hoy bueno yo ahí tengo yo voy a dar mi opinión como empresario estamos evolucionando hacia una industria que es la famosa industria digital la industria 4.0 y lo que sí que creo es que ahora mismo no hay grandes industrias desde el punto de vista de mano de obra hay grandes industrias desde el punto de vista de empresas muy potentes que hacen cosas muy importantes y que trabajan muy bien las industrias nuevas necesitan menos espacio para trabajar las industrias nuevas pueden ser no sé una planta de mil metros cuadrados con 200 impresoras 3D fabricando series cortas de producto y colocándolas en el mercado pues a través de internet a través de comercio sin ningún problema entonces yo creo que hace falta espacios industriales de suelo industrial bastante más pequeños que los que tenemos como siempre yo creo que vamos un poco tarde un poco retrasados de las cosas el proyecto del canal de Castilla es que nosotros le pedimos a Tomás Villanueva yo creo que fue en el año también noventa y tantos que hiciera un gran corrido con un espacio logístico importante en ese corredor claro ahora mismo yo no sé exactamente si esto es procedente vamos si llega a tiempo o no llega a tiempo lo que sí que creo es que el solo industria es más pequeño que las empresas nuevas o las industrias nuevas pueden ser pues puede ser una industria nueva puede ser una ingeniería puede ser una empresa de desarrollo de software probablemente o sea cosas de este tipo son las que y pueden estar y convivir en el ámbito civil o sea no necesitamos colocar las grandes empresas fuera de hecho en este momento se está viviendo ya un proceso de retorno de empresas que fabricaban que se habían ido a fabricar a China y que estamos a fabricar porque precisamente de comercio implica servicios o sea series cortas o sea muchos productos muy personalizados y que exigen un proceso digamos de servicio muy rápido o sea entonces muchas veces productos fabricados en China exigen series muy largas que no hagan de venderse todas y luego además un servicio muy rápido al cliente que tiene la demanda muy rápida y que la serie se acaba y sale una nueva entonces todo eso está haciendo que muchas empresas estén viniendo a fabricar por lo menos determinadas productos o determinadas series de su producción que cercan de donde tiene la demanda entonces ahí es donde teníamos que intentar posicionarnos como ciudades de buscar de qué elementos son los que estarían dándonos esa posibilidad de estar cerca precisamente de vamos de dar ofertar ese espacio esa nueva alternativa cuidar con las industrias cuidar con los polivos industriales que tenemos la provincia llena de polígonos vacíos lo que pasa es que el suelo industrial hay que colocar también donde se demanda estoy justo diciendo que no hace falta que probablemente hay que ponerse cerca de la ciudad que está en el programa es verdad que en un momento determinado en la provincia se decidió hacer polígonos industriales y acaso pues atendiendo a las necesidades que veían los alcaldes los alcaldes que existían que también querían poder que tenían las empresas que ahí se iban a instalar y al final eso pues así y entonces la provincia no recuerdo ahora el número de metros rodados tampoco tanto como se puede decir pero es verdad que hay polígonos industriales y es verdad que no respondieron a las institucionativas creadas acaso con ese ansia de intentar la diputación pues satisfacer todas las demandas que venían y para equilibrar en toda la provincia que había polígonos industriales pues se desarrollaron una serie de polígonos industriales ¿cuál es el que más triunfó por así decirlo? pues seguramente el de Aldea de no no es el que se mía creo que es este pero ¿qué ocurría? si no hacías el mayor gran polígonos decían que estaban llamados a que aquello fuera un desierto etcétera etcétera a la Diputación Provincial a una empresa que después en muchos casos pues eso no resultaba positivo yo en el tema de Renault tengo que decirlo así creo que Renault es un símbolo para la mayoría es un símbolo un símbolo se va a mantener cuando las instituciones tenemos la obligación de mantener a Renault no ya solamente por los cuatro mil empleos que haya por todo el empleo que hay a su alrededor sino sobre todo repito porque eso sí parece que si Renault se viene abajo se viene abajo con la estructura empresarial y generadora de ariqueza y de empleo por lo tanto yo estoy seguro que si se constipa que Renault es verdad que eso crea una gripe a toda la ciudad es seguro que más de una institución saldrá en su lado eso lo subió pero evidentemente así ocurrido se lo hace mucho también que recordar que hace cinco años el gobierno de España la gente de Castellón y el gobierno de Canipo también facilitaron a la izquierda y se ha constipado generar una ley posible y ahí hay que reconocer no lo ha mencionado nadie y yo no tengo que meter a hacerlo el papel que tuvieron los sindicatos de la empresa fueron muy sensatos muy discretos se pusieron a negociar y salvaron la empresa no se cerraron en bandas por poner un ejemplo como los estibadores en este momento los sindicatos los sindicatos han cambiado mucho algunos mira al estibador que es bueno bien pero sí no no pero en general quitando este sindicato de clase específicamente tipo como los estibadores como los conductores de revista o de la masa pero yo recuerdo por ejemplo en el año 72 las grandes públicas de FASA eso motivó que la ampliación de renom que se va a hacer en bandas de hoy se fuera a poder en el año 70 la ampliación que estaba prevista de FASA los conflictos laborales que había quedan tremendos al final se buscó la conveniencia de trasladar y de colocar renom en Valencia se habló de vaina del campo pero se planteó también que no era conveniente que estuvieran ayudando a la mincha y entonces se planteó como a un sitio más cercano y además se hace una fábrica que es una fábrica curiosa porque es una fábrica que se puede cerrar con tantos para evitar situaciones de conflicto de ocupación de Europa que no se puede enterar ¿Has visitado a UGASA un libro que ha habido el tema de UGASA que se llama la capital y hay que ser extremadamente importante pero es que a mí lo primero y aquí hay muchos empresarios que me llamó la atención cuando la última junta general de UGASA en el pleno de la corporación en el concejal presidente de UGASA dice podemos decir que el desarrollo económico de la empresa ha sido un éxito este año porque hemos cerrado con un superávit de 200 y pico miles bueno se cierra con un superávit de 200 y pico miles euros que es verdad con una subvención de 14 millones de euros del ayuntamiento es decir si en lugar de 14 lo subvencionan en 15 el superávit es de 1.200 y pico miles o a continuación dice y estamos muy contentos porque por primera vez ha subido el número de viajeros y mira uno que el desglose y los que han subido son los que no pagan los que pagan van bajando entonces si el presidente de una sociedad dice que está encantado de la vida porque teniendo el 50% del presupuesto de subvención le sobran 200 y pico mil euros y si además más feliz todavía porque viaje gratis con la ciudad pues va a ser la de Dios la gente que usa el autobús realmente es preocupante por lo tanto el ayuntamiento yo no voy a cerrar filas con el alcalde o con el equipo de gobierno pero tiene que ser muy prudente porque es una empresa yo lo dije muchos años que estaba en déficit si me apuráis es una empresa de prioridad desde luego en quiebra absoluta y por lo tanto hay que ser extremadamente prudente a la hora de hacer esas concesiones no me voy a pronunciar porque en una de las dos partes tengo mi opinión al respecto hoy he leído en el periódico que la renovación de línea se complica porque no hay acuerdo sindical pero creo que va a ser un interés el tema de agua sana es una empresa que está el servicio que está de la favor que se da el servicio de los trabajos ahora que está cualquier empresa que se dedica a estar en el mercado y entonces tiene que vender que tiene que atender a sus clientes y satisfacer a sus clientes porque si no pasa por lo siento los clientes siempre votan con los clientes estamos como tú el productor cobra 1800 euros por mis pagas que seguro que a lo mejor me habré hecho productor independientemente de condiciones laborales y de ya venía perdiendo viajeros unos años antes desde hace una década y todas las líneas urbanas de España absolutamente todas y no perdía más proporcionalmente a UGASA que las demás evidente pero es un problema de la crisis hay menos polígonos hay menos fábricas la gente se desplaza menos entonces esa es una explicación y los taxis el picado también ¿por qué? por la misma rotación o sea no digamos que es que a un BASA perdía solo no todas las líneas evidentemente lo estudiamos en su momento todas las líneas de UGASA de España perdían niña hay preguntas ya incluso vamos hay interés por preguntar pero hay un tema que se ha quedado se lo comentábamos antes con el alcalde el tema de su aterramiento se ha quedado para una segunda intervención y yo creo que tanto desde el punto de vista municipal como empresarial es algo muy importante es un proyecto que se ha quedado ahí en el cajón no sabemos si para siempre y que posiblemente ayudaría mucho a la ciudad incluso a la economía y a las empresas y al crecimiento y a la imagen de la ciudad no sé cómo yo creo que que opciones ven yo creo que es un proyecto de ciudad no del ayuntamiento de los empresarios sino que es un proyecto de ciudad sin discusión alguna es un proyecto que se inicia en la época de Tomar Rodríguez en el año 93 si no recuerdo mal que encarga un estudio a INECO para soterrar como tres kilómetros aproximadamente en la ciudad nos prosiguimos en esa línea seguimos trabajando estábamos en dos años de crecimiento económico y entonces a finales del 2002 en noviembre del 2002 concretamente firmamos un convenio Ministerio del Fomento y sus empresas Benfe GIF entonces no eran ni engrados Benfe, GIF la Junta de Castilla y León y el ayuntamiento 50% 25-25 en aquel momento los números que se hacían porque el ayuntamiento había encargado un estudio el suelo cubría con creces y estoy hablando de la época pre-estallido de la burbuja inmobiliaria cubría con creces y eso se pone en marcha ¿qué es lo que ocurre? bueno hay que hacer el proyecto no era soterramiento el proyecto era la integración ferroviaria para el abril y eso suponía 4 o 5 pasos primero la llegada a alta velocidad que llegó que va a superficie pero llegó el segundo fundamental el traslado de los talleres por dos razones una por razones de interés social había que mantener los puestos de trabajo y la ministra Magdalena Fernández se había llevado parte de la carga de estos talleres a los talleres de Málaga no es una crítica política son hechos tercero porque esos talleres tenían que derrubarse ahí para liberar el suelo de los actuales de los viejos talleres porque esa era la financiación de la operación cuarto un desvío porque decían que no se podía hacer el soterramiento había que sacar primero los perros calientes y quinto el soterramiento cuando cargarnos en Celebrate Prank esa es ¿cuál es la situación actual? ha llegado a alta velocidad los talleres la obra civil está terminada y tienen problemas de maquinarias por alguna quiebra de alguno de los proveedores el desvío está hecho casi en un 85% y en parte adelantado por la propia sociedad la velocidad la financiación porque claro de nada sirven los talleres si no pueden llegar los trenes allí cuando están en el desvío hay que empalmar el desvío para que lleguen a los talleres y luego la Renault que saca muchos coches por ferrocarril necesitaba también un enlace el desvío puede estar por el 80% 85% hecho en este momento y la última fase es el soterramiento a día de hoy el ayuntamiento no debió una perla vamos a hablar de la Cerver Confort Letter con prudencia porque cuando es un tema que está como está la Confort Letter que por cierto no se había firmado ninguna en el ayuntamiento de Vallaurí como declaró el interventor general del ayuntamiento no sabíamos lo que era una carta de conformidad no es que nos lo supiera el alcalde es que no lo sabía el interventor y así lo ha declarado en sede crucial entonces hay un acuerdo de consejo de administración en el que el presidente de la sociedad de la velocidad don Víctor Morán dice textualmente que ninguna administración va a tener que firmar un aval se autoriza al consejero delegado que negocien los créditos y ahí viene todo eso a día de hoy el ayuntamiento no ha parado no tiene una deuda porque ya se ha hecho público y hay un acta que el ministerio y sus empresas se hacen cargo del 100% de la deuda lógicamente lo que pide el ministerio igual que me hable bueno yo pago la deuda pero en cuanto se empiece a meter suelo lo primero que hay que hacer es que me devolváis el dinero que yo voy a adelantar por lo tanto yo lo que pediría es que no se renuncie al soterramiento que es evidente que de forma inmediata no se puede hacer pero que no se tomen decisiones que para permeabilizar la barrera del ferrocarril en este momento hagan imposible el soterramiento a día de hoy bueno a mi me parece absolutamente claro lo del soterramiento que es un deseo de la ciudad de Valladolid de toda la ciudad como bien ha dicho Javier es un proyecto de ciudad a mi me parece lo que era realmente importante lo que realmente de verdad es importante es que esté la organización de Valladolid el soterramiento dadas las circunstancias que rodean todo el proyecto en este momento pues yo creo que lo que hay que buscar es una alternativa probablemente financieramente vial o sea sin renunciar al soterramiento no se se acuerda el soterramiento o sea lo que sea lo que los técnicos más o menos estudien o valoren como posible desde luego en este momento el soterramiento es un puro problema financiero es decir es un problema de dinero para poder hacer ahora y luego hay un problema añadido es decir en España hay un grupo importante de ciudades de unos 20 habitantes que están también con la necesidad y la ambición de soterrar y desde luego no hay dinero para todo el proyecto ferroviario superajunto para sacarle adelante y personalmente bueno yo lo siento mucho decir esto pero es así o sea es probablemente más importante que la alta velocidad o sea que ya está en marcha que llegue a Gicor o que llegue a Coruña lo que se está haciendo es hacer el soterramiento de la Estudis de Córdoba de Valencia que se llevan o sea todos los sitios por utilizar el carril y pasar por el centro de las ciudades entonces hay que sacar y acabar hay que buscar formas alternativas que faciliten hacer el soterramiento y como había dicho todavía que en ningún caso se renuncie y que en ningún caso se haga nada que de alguna forma pueda quebrar el tema del soterramiento o sea que lo impida hacer en un futuro próximo me voy a tomar tantas notas porque a parte de presentar luego tengo que escribir la noticia bueno ya creo que es el momento de dejar de dejar turma a ustedes a los que habéis querido acompañarnos ya veis es que hay bastante público y no me he esperado tanto pero bueno los que había una pregunta ya pedida por aquí bueno el orden que queráis por aquí la primera que vi fue aquella luego Jaime y Pablo Gracias. Gracias. Bueno, yo por razones obvia soy un defensor de las diputaciones provinciales. Aquí hay gente que no coincide con ese criterio mío, ¿no? Dentro del mismo partido, ¿no? Y por lo cual, desde luego, es muy legítimo. Pero ¿por qué defiendo las diputaciones provinciales y, sobre todo, en comunidades como Castilla y yo? ¿Acaso sea cuestionable en otras comunidades donde los castillos son mucho más amplios y tienen mucho más recursos y tienen más posibilidades de desarrollo para los ciudadanos de sus localidades, no? Bueno, pues yo soy, y repito, por esa cercanía que tiene la institución provincial, porque a cualquier alcalde que le preguntas, cuando hace una llamada a una institución, a la primera institución que llama, independientemente de que sea su competencia o no, es a la diputación provincial, la diputación, si puede, va a solucionar el problema y si no le va a decir dónde tiene que llamar para que se lo solucione. Y después también, en los órdenes, que acaso a las diputaciones haya que modernizarlas, haya que democratizarlas un poco más, ¿en qué sentido? A la hora de elegir a su propio gobierno central. Yo creo que es un error que tiene, hace muchísimos años, la lección indirecta de los diputados provinciales. Creo que había que hacer, por lo cual se ven los cabildos, una lección directa para el diputado provincial. Y así la gente la asociaría como algo más útil, no? Como algo diferente de lo que se hacía 200 años, ¿no? Pero yo creo que a lo largo de los siglos, que no es algo creado hace 40 años, 60 años, hace 200 años, que se crearon las diputaciones provinciales, están prestando, yo creo que un muy buen servicio a la gente del mundo rural. Si no, la actividad cultural, social, creo que las comunidades autónomas, en este caso de Castilla y León, no ayudaría a esos municipios pequeños que tienen la comunidad de Castilla y León. Si esa pregunta me la hubieras hecho a mí, que es justamente lo contrario, salvo en la modernización. Por eso yo tengo tan poco futuro, no creo en las diputaciones, creo que eso lo podía hacer la delegación de la Junta en cada una de las provincias, pero en un partido... Yo creo que te han preguntado eso. Bueno, iba a decir... Hay una pregunta para acá. En un partido donde el presidente nacional, el autonómico y el provincial son, o son, o han sido presidentes de la imputación, tengo poco... respecto, hombre, el sitio de esa pregunta tiene que hacerse el equipo de gobierno yo creo que Manolo Sarabia es un hombre inteligente por lo tanto va a aprovechar lo que en su concepto tenga de aprovechable para Roger, másime cuando Roger es un estudio de arquitectura muy progresista de los más progresistas que hay en Europa no es un digo de otro tipo, es un hombre muy cercano y con un sistema de resolución que si quieres en privado te explica cómo reparten los ingresos del estudio de Roger pero insisto, Manolo yo creo que es un hombre inteligente y tratará en la medida de lo posible de aprovechar aquello que él entienda que se aprovecha que a lo mejor para él es menos de lo que sería para mí bueno, pues vamos a ver yo creo que cuando el dogmatismo se sobrepone a la racionalidad, las cosas no salen adecuadamente yo estoy convencido que ahora cuando, bueno, primero no sé cómo se mide el ozono ni sé quién certifica las mediciones del ozono para que éstas sean de verdad las que se detectan entonces yo estoy convencido que las mediciones del ozono en el centro había menos el ozono estos días que podía haber en la calle cerrada que podía haber en el marco ladrillo que podía haber en la avenida de Segovia y sin embargo se ha cerrado el centro y no le he cerrado las otras zonas entonces, pero luego, dicho esto que no es absolutamente claro una cosa es decir, el centro de Valladolid no es conflictivo respecto de tráfico o sea, no es un sitio donde haya grandes atascos ni grandes dificultades de circular no circula un número de vehículos enorme en las calles, o sea, yo creo que hay una zona peatonal razonablemente amplia que funciona bastante bien hay unos ejes, bueno, no sé, como el 15 de mayo en la zona de la victoria en la zona de María de Morina en Isabel la Católica yo creo que está perfectamente bien encajado el tema en la zona centro y si en la zona centro lo que hacemos es con puro matismo cerrar la accesibilidad sin mejorarla porque es muy difícil de mejorar queriendo cuenta lo que hay bueno, pues lo único que vamos a hacer es conseguir un vaciamiento progresivo de la situación yo no tuve ocasión con estos calores pues no el sábado, por ejemplo pues no salía a la calle pero el sábado tú salías a la calle por la tarde estaba vacía la ciudad la mañana estaba vacía o sea, totalmente era una ciudad fantasma que solo faltaba que hiciera un poco de viento y que pareciera rodando esas cosas que han pasado de la noche oeste o sea, es que no es una vieja o sea era una cosa impresionante entonces no sé una ciudad como Valladolid con 300.000 habitantes bueno todo eso son digamos en Madrid o en otras ciudades ese planteamiento si es posible pero en Valladolid con 300.000 habitantes donde o sea me parece excesivo y además no sé cómo calificarlo me parece una brutal una barbaridad bueno por no decir siempre que estamos en la primera fila Pablo yo preguntaba yo preguntaba por algo que también ha ocurrido en el periodo que estamos estudiando y que no han mencionado los ponentes pero que creo que sí que es relevante y creo que no entra en la categoría de errores que supongo que errores equivocarse en la gestión de una u otra manera porque este periodo que estamos analizando se caracteriza por incumplimientos de normativa de todas las administraciones y creo que eso también ha tenido una repercusión en ciudad porque hay cosas que siguen paralizadas en virtud de estas sentencias y hay cosas que se han retrasado se han generado unos costes para la ciudad y tengo también una lista que además es constatable como todos están en los documentos pues también es constatable pero tenemos paralización pericuarteles sentencias superiores de justicia 2009 edificio Caja Duero con la segunda el segundo ático la segunda plantea de ético tribunal superior de justicia 2010 el parking de la antigua paralizada por el tribunal superior de justicia en 2014 el edificio Juan de Austria los presupuestos 2003 que se paralizaron por aplicar en 25 millones y medio el patrimonio municipal del suelo a otras inversiones Santoveña ya en otra administración todas las sentencias en contra de Santoveña y la reacción a intentar legalizarlo el tema de mesetas Quí quiero decir que hay una serie de incumplimientos que han llevado a paralizaciones a cosas que no están hechas e incluso por ejemplo en el tema de alteración del plan general incluso a tener una parte de la Concejalía de Urbanismo incluso en los tribunales penales creo que eso también es una cosa que hay que valorar sobre todo para no repetirlo no por hacer sangre de nada es decir háganse las cosas se ha mejorado cometanse errores pero por favor no se incumplan los errores viene una parte me toca a mi si me permite por aclarar en los áticos de la Caja Duero no hay ningún problema se cumplió la sentencia a satisfacción de las hadas y al alcalde que había firmado aquella licencia por los informes favorables de todos los técnicos pues se le inhabilitó por 13 meses curiosamente la misma inhabilitación que ha tenido el señor OMS por un intento de golpe de estado pero bueno ese es otro respecto al parking de la antigua los técnicos entendieron que se podía hacer se hicieron modificaciones y al final la sala dijo que no respecto efectivamente muy al principio una anulación de una parte del presupuesto municipal porque los fondos provenientes del patrimonio del suelo no iban exactamente al momento del suelo eso algo que el interventor dio por bueno y los técnicos municipales dieron por bueno y que la sala dijo que no que no era bueno y que había que esa parte del presupuesto retirarla se retiró curiosamente en las alegaciones del ayuntamiento se dijo que eso era habitual en todos los ayuntamientos y la sala dijo que a ella le importaba lo que pasaba en el ayuntamiento de Valladolid y no en el resto de los ayuntamientos es decir que era una costumbre habitual desde luego yo no he firmado nada con una firma en contra con un informe contrario a los técnicos municipales yo tengo claro lo que es la gestión es decir ninguna empresa haría cosas en contra de la ley o sea y el que la hace la paga a los tribunales y punto o sea lo que me sorprende es que cuando se tiene la capacidad de adaptar las situaciones a lo que quieres hacer no se adapte previamente no se den los pasos precisos para precisamente conseguir que te digan que de repente el plan general o sea no se está cumpliendo el plan general o sea no se está cumpliendo el plan general a veces a veces que se suspenda lo que me sorprende es que no se haya cambiado el plan general actualmente como se hace muchas veces también te puedo decir una cosa que los ciudadanos muchas veces nos sorprenden las sentencias que hacen los jueces porque a veces nos da la sensación que los jueces nos empujes muchas cosas para bien y para mal también a veces nos sorprendemos con esas cosas sobre todo los que no estamos en el gobierno que no se han cumplido y estoy seguro que todos esos errores y fallos que se han cometido deben de servirnos para no repetirlos quedaba una pregunta de Jaime si queda tiempo ¿verdad? ah y Luis también ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? yo quería hacer una pregunta sobre si queremos un tiro al cambio perdón una pregunta sobre si tiene que alguna vez se va a poder resolver la relación de Valladolid y los hemociclos redentores en el año 2003 la gente se dio a un plan general de la vivienda que era una población de 800.000 habitantes que preveía 40.000 habitantes o sea que no se hacía ninguna revisión por ejemplo en cuanto a la movilidad etcétera porque el problema del tráfico es que ya la ciudad pero que todo lo genera todo el disfrazamiento de población hacia el alfot de Valladolid y llevamos a oír hablar de este problema en el que muchos años y al final no sé si se resuelve el problema de los casos que tiene que ponerse en la provincia de Valladolid y la segunda pregunta sería relacionada con el vaciamiento administrativo del centro en la provincia de Valladolid y en la provincia de Valladolid de Valladolid de Valladolid etcétera y eso puede tener una solución que llevará a esta ciudad de Valladolid en relación con la primera pregunta nosotros creamos la Cuba la comunidad urbana de Valladolid con todos los pueblos que invitan con el alfot incluso alguno más que se añadió después y ahí había ayuntamientos recibidos en aquel momento la mayoría por el Partido Popular bastantes por el Partido Socialista incluso alguno me fui a rodar por izquierda y ahí estábamos todos de acuerdo de hecho la ciudad de Valladolid ha sido generosa con el alfot el ayuntamiento de Valladolid a través del servicio de agua está suministrando agua depurada a una buena parte de sus ayuntamientos el ayuntamiento de Valladolid está depurando las aguas residuales de una buena parte de sus ayuntamientos y va a seguir haciéndolo porque Simancas se empalmará y arroyo no tardando mucho para depurar sus residuales en el camino viento de Simancas el ayuntamiento de Valladolid puso encima de la mesa el tema de los taxis hoy hay un exceso de taxis en Valladolid porque la utilización ha bajado de forma notable y entonces lo que decimos vamos a paralizar todas las licencias en Valladolid en el alfot no es el recibo que un ayuntamiento pequeño tenga 20 licencias de taxi que puedan cargar y descargar en Valladolid entonces ahí llegamos a un acuerdo todos los ayuntamientos excepto arroyo de la encomienda que dio más licencias y que dijo que no se avería y ahí hay un quiste difícil de resolver y luego está el transporte metropolitano que la junta ya lo ha puesto en marcha con un par de ayuntamientos y que la idea dos o tres yo no sé exactamente o cuatro me están diciendo que está en esa línea nosotros ya modestamente desde Uvasa llegamos a un acuerdo con dos ayuntamientos además yo encantado porque uno era socialista y otro era popular con la cisterniga y con Simancas de forma y manera que el déficit que generaban en Uvasa el llegar a Simancas o llegar a la cisterniga lo pagaban mediante un convenio los propios ayuntamientos eso por ahí y el otro perdón se lo tenía en persona pero son las nuevas tecnologías para lo que vamos a hacer el otro tema que has planteado el vaciamiento del centro vamos a ver yo me manifesté públicamente contra la instalación del ADE en el tristemente célebre edificio de la Perla Negra dije no voy a ir a ese edificio y ha pasado no sé tres o cuatro años desde que se abrió y no he pisado ese edificio aunque alguna vez más pues más pues más razón me das más razón todavía me llegué a ir ahí porque me pareció un despropósito para la ciudad de Valladolid lo dije públicamente lo reitero ahora y no he pisado ese edificio hasta la fecha que me llegan cuatro años me dice Ramiro que sabe más que yo de este tema que han sido bastante más años me parece otra cosa es luego la ubicación en la ciudad ahí ya sabéis que hay peleas permanentemente que donde pues mira yo por hacer reconocimiento del equipo actual porque yo no he venido aquí para criticar a Óscar Fuente y a su equipo de gobierno creo que la utilización de ese colegio ese palacio en la calle Fray Luis de León como un centro de mayores con carácter provisional creo que es un acierto porque en el centro no había ese tipo de espacio nosotros teníamos previsto en la marquesina cuando la ONCE se trasladara a una parte de la casa de la India hacerlo allí eso no se ha desarrollado y bueno por lo menos tiene el mejor sitio en el centro lo demás bueno hay que potenciar el pequeño comercio pero la realidad es que las cosas como tú sabes mucho mejor que yo están realmente complicadas bueno pues hasta aquí la tercera mesa de debate si me permites yo tenía previsto para cerrar para que se le ponga un buen sabor de boca que nos pongan un vídeo de lo que fue y de lo que es la ciudad de Valladolid lo importante es de levantar es muy breve lo veis y luego ya probamos era lo que tendríamos en la campaña ahora no hay elecciones a la vista o sea que nadie piense que estoy tratando de hacer una derivación simplemente que se vea como era verdad el mercado central y ahora como estaba el poblado de la esperanza que terminamos con él una enorme lacra social que había en Valladolid y como está ahora el barrio de la esperanza donde era el supermercado de la droga como estaba el río Sgueva cuando llegamos al gobierno de la ciudad y como está en el momento actual bueno esto me imagino que lo conocéis todos de sobra verdad como está el patio herreriano antes y después de la rehabilitación que hicimos nosotros el antiguo matadero en el que me encontré catalogados y protegidos hasta los corrales cuando llegué al ayuntamiento y lo primero que hubo que hacer es descatalogar los corrales para poderles tirar la iglesia de San Agustín que era una ruina en un almacén de colchones condones y drogas y hoy es el mejor archivo municipal que hay en España la fábrica de harinas en Palero donde veis al fondo el museo de la ciencia ahí está se ve más claramente el museo de la ciencia en el que solo queda la pared maestra esa roja se veía ahí el edificio Duque de Germa que era la mayor pancarta que había en España transformada en un edificio residencial en este momento con el barco de la leyenda de Pisura precisamente para potenciar el río la calle real de Puente Duero antes y después de aplicar el plan E porque a mí nadie me habría oído criticar el plan E sino la mala utilización que algunos hicieron del plan E aunque fuera un momento de Zapatero no era mala la plaza de usos múltiples antes y después de la cúpula que no costó 12 millones como dicen porque eran 12 millones la cúpula, el aparcamiento el puente, la ribera, etc. la parcela del futuro complejo ferroviario y los talleres terminados desde el punto de vista físico de obra civil el cerro de las contiendas cómo estaba y cómo quedó después de apostar el ayuntamiento de Valladolid con la punta por el cerro de las contiendas la finca de Inea en el camino viejo de Simancas donde llegamos a un acuerdo con los jesuitas para montar los huertos los 400 pico huertos ecológicos la mayor implantación de huertos ecológicos de España dinero aunque no mucho la parcela dotacional del parque Alameda donde construimos el centro cívico José María Duelmo la plaza mayor como estaba en aquella época y como estaba claramente en últimas navidades esa foto iluminado con el proyecto Ríos de Luz el entorno de la catedral aquí lo que llamamos el muro de las lamentaciones porque la junta no nos dejó abrirle las riberas del pisuerga antes y después de la actuación que tuvimos en ellas con el puente de Santa Teresa y en este caso la rondilla antes y después de lo que algunos llaman el alicatado que hicimos nosotros el pinar de Antequera donde si soterramos una pequeña parte del tren que era un compromiso por meter el desvío por ahí el río pisuerga pasó por el 4 de marzo antes y después terminamos enseguida la partera donde después construimos el centro de residuos cerca del vertedero y el centro actual que como decía antes el ayuntamiento tan solo pagó el IVA lo demás se lo sacamos al ministerio de economía en definitiva un antes y un después de la ciudad después de 20 años de gobierno no de Javier León sino del equipo popular cuya cabeza era Javier León pero en aquí hubo 6 equipos de concejales distintos cada cual mejor gracias